Yo entiendo que debes primero conocerte qué son las cosas que a Rosa les gusta hacer. Y entonces yo misma estaba escuchando lo que yo decía a ella, Rosa, pero eso no tiene sentido. O sea, tú tienes que conocerte. Bueno, lo que a mí me gusta son los niños. Déjame coger educación inicial. Eso es lo que me gusta, pero es lo que me apasiona. Dentro de ese empleo, la gente me decía, wow, pero tú no descansas. Mi trabajo me encantaba. Esto yo lo puedo hacer mi vida completa. Claro. Es bueno ser realistas. Yo no tengo que trabajar en algo que a mí no me gusta. Yo tengo colaboradores que me dicen, mi jefa, cheque ese clóset para que usted vea cómo quedó. Y yo, ha, ¿tú estás seguro? No, pero este clóset. Entonces le digo, no, pero este clóset está... Como que lo hicieron. Pero mi jefe no fui yo que lo hice. Ella me mandó una nota y voy llorando. Mira, yo me pongo... Porque la verdad es que a veces uno como que cuando pasan ese tipo de cosas que te reconocen de esa manera, esa pasión como que vuelve y arde y como que tú continúas con eso, perdón. Cuando tú llevas eso tan así, que te lo reconocen, que te lo dicen, que te lo aplauden. La verdad es que tú dices, yo nací para esto. Este episodio es traído a ustedes gracias a quienes firman y despachan la nómina, nuestros patrocinadores. Recuerda que la felicidad aumenta cuando tus paquetes llegan por Domex. En Domex corremos por ti. En la nómina estamos de fiesta. Hemos sido nominados a los Latin Podcast Award 2023. Así que aún estás a tiempo de votar. Entra a latinpodcastaward.com y justifica tu suelo con tu voto. Usted tiene que estar ready todo el tiempo. Ok. ¿Segura? No. Vamos arriba. Señores, bienvenidos una vez más a ese espacio del metaverso donde seres humanos y otras especies del mundo del internet buscan y consiguen una perspectiva realista del día a día del trabajo. Esto es la nómina. Y en el día de hoy, como no es la excepción, vamos a traer una conversación bastante interesante. Creo que va a ser una conversación bastante pasional, como me dijeron por ahí por un pequeño chat. Y para la conversación del día de hoy me hago acompañar de Rosa Valdés Abud de RBA Cleaning. Hola, Rosa. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. A ti por decir que sí. Y más que por decir que sí, por mostrar el interés. Por fijarte en nosotros también. O sea, por tener ese ánimo de decir, hey, yo quiero participar. Quiero también contar mi historia y compartir con todos nosotros. Claro que sí. Y te felicito también porque veo en ti un perfil muy interesante. Veo algo muy bonito en lo que estás haciendo. Siento que en tu empresa, en RBA, que quiero que me hables un poquito. Creo que hay una energía positiva y creo que no es casualidad de que ver esa actitud positiva entre los colaboradores nace desde ti. O sea, entiendo que hay algo que tú estás compartiendo. Hay algo que se está pegando en ese ambiente positivo que está haciendo que las cosas sucedan. Es exactamente eso. La pasión. La pasión. Es trabajar apasionadamente. Es entregarte al proyecto, entregarte a lo que haces, disfrutarlo, vivirlo y sentir que te corre por la sangre. Y a partir de ahí, todo corre con excelencia y va fluyendo. Qué bueno, qué bueno. De esa manera. Entonces, para los que no saben, RBA Cleaning es una empresa de limpieza, de servicios de limpieza. Así es. Cuéntame un poquitito, así breve, antes de entrar al tema de qué va todo esto, cómo nació la empresa y demás. Bueno, breve no sé. Bueno. Pero voy a tener que resumirlo. Claro. Que realmente es una historia. Claro. Pero yo me experimenté. Yo trabajé en un lugar muy importante, aquí en Santo Domingo. Ok. Donde tomé toda la experiencia que entiendo que tengo ahora. No ahora mismo, porque parte de la experiencia que tengo ahora es por los años que ya llevo como, o sea, que ya emprendí como doña de negocio. Claro. Pero en ese momento en el que inicié, entendía que estaba capacitada ya para llevarlo a cabo por esos años que duré trabajando ahí. Era en el mismo sector de servicios de limpieza. Sí. Yo era la encargada de manejar unos contratos que había con outsourcing, con una compañía de limpieza también. Ok. Y yo veía cómo se hacían las cosas, preguntaba mucho. Pues ya me llevaron a lo que era que aprobar las órdenes, que solicitar los servicios según las necesidades. Empecé a realizar levantamientos que sirven para evaluar, para cotizar, para todo eso. Y como ya estaba tan, me sentía tan preparada. Ok. Empezó a llegar ese, eso que uno tiene, que le corre por las venas. Yo diría que es algo que viene muy atado a lo que es la familia, a la cultura del crecimiento, con el que, pues con el que creces, valga la redundancia. Claro. Con lo que creces y que ves día a día, que fue como me pasó a mí, mi familia es empresaria, emprendedora, o sea, todo el, yo siempre vi eso desde pequeña. Ok. Entonces, ya dije, bueno, llegó el momento de yo ponerme una mochila, ya estoy bien cargada, ya tengo los sándwiches, los que me voy a beber. Claro. Y yo me voy a lanzar. Yo sé que se me va a abrir, yo confío en Dios, confío en mí, confío en todo lo que sé. Y le dije, vamos a darle para allá. Y me lancé con ese paracaídas y se abrió. Qué bueno. Buenísimo. Entonces, ahí, pues con ese mismo, con esas mismas ganas y con ese mismo, con esa misma pasión que lo hice, continué sobre el tiempo, experimentando todas las altas y bajas que, que esto no es un, ah, me lancé, qué chulo, suena bien. Pero sabemos que es una realidad tanto positiva como, no diría negativa, sino que trae esos altas y bajas. Claro, sí. Es retador. O sea, es muy retador. Es para valientes que sí deciden lanzarse, como te dije. No es un camino fácil, para nada. Pero lo hice y entiendo que, que me funcionó y que seguimos todavía para que no siga funcionando de la misma manera. Qué chulo, qué chulo. Así que comenzó. Qué bueno. Y es interesante ver esa parte de tú iniciar este camino. Quizá, aunque el trayecto previo haya sido corto como empleada, porque, verdad, ya veo que tú iniciaste dentro de otra organización adquirir esa experiencia, para luego sentir como ese llamado, data muy bien del tema, porque a veces uno piensa como, ah, bueno, el emprendedor nace y ya, y se coloca en el mercado y punto. Pero, así sea corta o larga la experiencia, muchas veces, y la gran mayor parte del tiempo, los emprendimientos surgen de una pequeña experiencia que nosotros adquirimos cuando estamos en una organización en base a un contrato de trabajo, como empleados, como colaboradores. Entonces, creo que eso nos puede ayudar a conectar mucho con nuestro público y con lo que tratamos acá en la plataforma en relación al ambiente laboral, viéndolo desde el punto de vista de la pasión. Me acuerdo que cuando hablamos el otro día, por teléfono, yo te preguntaba y te comentaba y te decía, bueno, cuéntame tu historia. Y todo lo que escuchaba, escuchaba tu trayecto y me emocionaba mucho porque veía esa pasión en ti. Desde que tú tenías tu empleo hasta que sentiste ese llamado, como tú comentabas. Decía, oye, Rosa tiene la pasión, lo siente, lo vive. Dentro de ese empleo, la gente me decía, wow, pero tú no descansas, o sea, tú vienes aquí y pasas por todos los sitios y haces esto y haces lo otro y como que, y yo decía, y ahí que entro, siempre me he apasionado con lo que me gusta. O sea, mi trabajo me encantaba. O sea, yo decía, esto yo lo puedo hacer mi vida completa. Claro. Pero yo lo quiero hacer para mí. Ok, llegó ese momento en el que tú dijiste, bueno. Yo lo quiero hacer para mí. Claro. Pero, o sea, volviendo atrás a lo que dices, si no hubiera tenido el trabajo, ni la idea me llega, ni la experiencia la tengo, ni el deseo de salir de ahí lo tengo. O sea, para que vea que el trabajo es necesario. La gente debe entenderlo. O sea, debes de trabajar, debes de experimentarte en lo que, en lo que te apasiona. Claro. En lo que te apasiona. No, y creo entonces que partiendo de ahí, veo la pasión, y te lo decía aquella vez, cuando estaba tratando de idear qué tema pudiera ser interesante para esta ocasión, yo decía, oye, me da la pasión. Porque veo en ti la pasión por lo que haces, ese gusto por lo que haces, que te guste, o sea, y lo veo como un aspecto nuclear. O sea, partiendo de que tú hagas lo que te guste, ya hay un camino donde hay cosas retadoras, hay cosas gratificantes, pero hay un buen camino. Entonces, quisimos como traer esta conversación el día de hoy partiendo de ese aspecto importante del trabajo, que es la pasión. Entonces, a mí siempre me gusta como, como dice mi mamá, llevar las cosas por parte como Jack el Destripador. Suena un poco cruel, pero es realista. También en la carrera de Derecho, en mi caso, que estudié Derecho, pues eso es típico en todos los profesores. Vamos como Jack. Entonces, siempre trato de buscar el génesis de los temas, y entiendo que en esta ocasión nace una inquietud muy fuerte, y creo que también yo me he identificado en algunas ocasiones con esta, y también he sabido darle respuesta. Ok, hay que buscar lo que te apasiona, pero ¿cómo identificar lo que te apasiona? En tu caso, tú más o menos fuiste dando algunas pinceladas del tema familiar, pero ¿cómo tú sentiste que ese llamado te fue atrayendo con el tiempo? ¿Y qué te despertó que tú dijiste, sí, es que esa es mi pasión, a mí nadie me la puede cuestionar? Eso está ahí. Solo la práctica. Yo entiendo que debes primero conocerte. Ok. ¿Qué son las, wow, déjame, me detengo, Rosa, no lo había hecho nunca. Lo hice en ese momento, que decidí, pues, tomar la decisión de lanzarme y de empujarme a mí misma a llevar a cabo el proyecto. Pero me detuve y dije, Rosa, ¿qué son las cosas que a Rosa les gusta hacer? Los que a Rosa les gusta hacer. Por ejemplo, a mí me gusta la playa, a mí me gusta la gente, me encanta compartir los conocimientos que obtengo, que adquiero. Si yo sé que te van a funcionar, me encanta hablarlo, me encanta compartirlo, me encanta formarte, edificarte, ayudarte. O sea, ayudar a los demás, para mí es como una vocación. Ok. De hecho, cuando inicié mis estudios en la universidad, me inscribí en la carrera de educación inicial, porque a mí me encantan los niños. Wow. Entonces, mi primer trabajo, de hecho, fue un summer job en un campamento de un colegio bilingüe de aquí. Ok. Y yo era, obviamente era verano, porque yo estaba en el colegio todavía. Tú eras como monitor, era como... Ajá, era como la asistente de la teacher. Ok. Yo no era ni siquiera teacher, yo era la asistente de la teacher. Y la ayudaba con toda la cosa, que a los niños, no sé qué. Y yo duré como tres años en eso, trabajando en los veranos, que ya era segundo, tercero y cuarto bachillerato. Yo duré en eso. Ok. Y me ganaba Michelito, y tú sabes. Yo siempre con esa mente de negocio y de cosas. Entonces, cuando empezó la carrera, introducción a la educación inicial, no sé qué, la profesora dice, no, preséntense y háblennos de lo que a ustedes de verdad les gusta, qué les gusta hacer, cuál es su... ¿Por qué escogieron esta carrera? Claro. Y cuál... Tú no sabes lo que me pasó. Ese cuento, todavía yo tengo compañeras que lo hacen. Ajá. Cuando llegó mi turno, bueno, yo soy Rosa Valdés Abud. A mí lo que me gusta es... Mire, yo le voy a decir la verdad. Yo ni sé. Yo no sé lo que a mí me gusta. A mí me gusta ir a la playa mucho. Eso a mí me encanta ir a la playa. Y me gustan mucho los niños. Por eso yo cogí esta carrera. Porque me encantan los niños. Y yo decía... Y entonces, yo misma estaba escuchando lo que yo decía. Ella, Rosa, pero eso no tiene sentido. O sea, tú tienes que conocerte. Como tú, a esta altura de juego, una estudiante, aspirante a universitaria, tú no sabes ni siquiera las cosas que a ti te gustan. Las muchachas decían, ah, que mire, yo tengo tal cosa. Vengo de tal familia. Mi familia se dedica a ti. Hablaban como de las familias. Claro. Dice, yo no quiero hablar de mi familia, yo quiero hablar de mí. Claro. ¿Por qué me preguntó eso? Entonces, ok. Entonces, cuando la profesora me dice, sí, pero, ¿por qué tú escogiste esta carrera? Bueno, yo trabajé en tal cosa, tal cosa, tal cosa, y esto, y esto. ¿Y cuáles son tus aspiraciones con lo que tú quieras hacer en la vida? O sea, hay muchachas que respondieron, yo quiero poner un colegio. Yo quiero dedicarme a hacer campamentos de verano. Yo quiero dedicarme a tener un centro de ayuda especializada para niños con escasos recursos. Yo quiero hacer una ANG. Yo quiero hacer muchísimas cosas. O sea, muchas respuestas muy chulas y de verdad, muy que iban. Y yo le dije, no, yo quiero ser dueña de negocio a la profesora de educación. Yo quiero tener como cinco negocios. Ok. Yo quiero manejar muchos colaboradores, muchos empleados. A mí lo que me gusta, y yo empecé a hablar de lo que a mí me gusta y decía, pero ven acá, esto es lo que a mí me gusta. O sea, yo en ese momento supe y me cambié de carrera. Ok. Yo no duré ni un cuatrimestre en esa carrera porque yo sabía que estaba equivocada. Porque en ese momento decía, bueno, lo que a mí me gusta son los niños. Déjame coger educación inicial. Claro. Pero ahí es que viene. Entonces, eso es lo que me gusta. Pero ¿y lo que me apasiona? ¿Y lo que yo sentía que me corría en la sangre? Lo que yo respondí de manera automática después de decir, siendo disparate, aterrizar, analizar lo que dije y en el mismo párrafo, como digo, en el mismo momento, salí debajo de la patana, pero respondí desde el alma. Todo el mundo se quedó, ¿y qué tú haces aquí entonces? O sea, esta no es tu carrera. Ponte tú de administración de empresa o mercadotecnia o algo. Wow. O sea, así mismo me cambié de carrera y todo, pero ese cuento todavía lo hacen. Y una de mis excompañeras, que seguimos siendo amigas, me dice, tú sabes que yo en lo coro hago ese cuento todavía. De esa vergüenza que tú pasaste ese día. Yo no, manita, eso no fue una vergüenza. En ese momento fue que yo me di cuenta de lo que verdaderamente me gusta y me apasiona. Y dije, wow, pero es porque yo he visto eso durante mi desarrollo como ser humano. Claro. He visto eso porque, como te dije, la familia, todos los primos. O sea, yo he visto eso todo el tiempo. Entonces digo, wow, qué chulo que yo siento que lo sé hacer desde pequeña porque es como que lo que he visto. Y de verdad lo disfruto mucho. Y en ese momento dije, esto es lo que a mí me gusta. Identifiqué las cosas para las que soy buena y para las que no. Digo, mira, yo no funciono para esto. Y para esto existen más personas. Por ejemplo, ¿qué tú identificaste en lo que tú no eras buena? En ese momento. Mira, yo me defiendo gracias a Dios en todas las áreas. Ok. Pero hay cosas en las que soy mejor, mucho mejor. Yo con mis clientes, el trato lo que es lo cliente, yo soy, yo soy dura. Hay que, hay que, hay que hacerte tu saludo militar. Tienes atención al cliente en, en hacer propuestas. Ok. En que el cliente sienta que de verdad me duele. Hay un doliente porque no hay nada mejor que eso. Hay compañías que yo me tomo la libertad de decir que te envían un, tú contratas un servicio, te envían los consejos a tu casa, va, va y Charlie. Ni siquiera te preguntan, ¿le gustó el servicio? Claro. Y le están cobrando el dinero. ¿Cómo le quedó eso? ¿Cómo le quedó? ¿Usted está satisfecha con el servicio? La experiencia con los colaboradores, ¿se sintió agradable cuando el personal? Y le comentan, mira, esos muchachos llegaron con su pie protegido, llegaron con su uniforme planchadito, llegaron hasta con su termo de agua. Porque yo, esas son cosas que las veo en mis rutas de supervisión. Digo yo, pero estos muchachos son ocho, pidiendo vaso de agua. No es imposible. Ven. Wow. Telmo. Tú imaginas que llegan a una brigada a tu casa y es que, te estoy diciendo, son detalles que los tomas en cuenta en el momento en el que te preocupas. Porque de verdad te importa tu trabajo, te importa lo que digan de ti, te importa cómo te vas a sentir, cómo la reacción de tu cliente. Muchísimas cosas me lo han dicho. Al principio, no creo que todo fue color de rosa todo el tiempo. O sea, al principio me decían, mira, ustedes tienen que hacer tal cosa, ustedes tienen que tratar de mejorar esto, tratar de hacer esto. Pero hay que decirlo una sola vez. Claro, para tú tomarlo y de una vez acción, vamos arriba. Entonces, pues parte de eso encontré que esas cosas a mí me salían súper bien. Otras no tanto, como por ejemplo, echarle bocha a lo empleado. Tú sabes que eso es muy delicado. Yo sé llamar la atención, pero a veces pasan, se escapan detalles que causan problemas, desatan como problemas, desatan como situaciones. Que si uno me llega tarde, el transporte se tiene que ir porque hay que llevar a los muchachos. Claro, una cosa trae la otra. Pero ya el muchacho tiene tres veces que me ha llegado tarde. De, óyeme, por Dios, ¿cómo yo? O sea, yo siento que sí lo hago, pero como que tengo un recargado para eso. Claro, y es un recargado para ti. Tengo un recargado de recursos humanos que yo le dije, mira, así es que a mí me interesa que se maneje esto. No me gustan los abusos, no me gusta esto. No, no se preocupe. Se maneja de la manera correcta, pero eso se encarga de otra persona. Porque yo siento que me desgasta un poco. Claro. Y, por ejemplo, ¿tú sentías o sentiste en ese momento de delegar? ¿Sentiste facilidad o sentiste que fue retador delegar? No, no. Delegar para mí es casi imposible. Yo siento que eso es lo que más brega me ha dado de todo. Ok, es retador para ti. Sí, totalmente, pero es por eso mismo. Porque cuando tú misma construyes todo desde cero y sabes cuál es la base con la que tú hiciste, cuál es la zapata para tú hacer el edificio. Tú eres quien la conoce, tú eres quien sabe cómo te gustan que se manejen las cosas. O sea, tú sientes que tal vez otra persona no lo va a hacer igual que tú. Pero eso es un miedo común. O sea, eso es algo del que hace su negocio desde cero, su empresa desde cero, que se ha ocupado todo el tiempo como hay que hacerlo, como un pulpo, un tentáculo para cada cosa y todavía te siguen faltando. Tú dices, wow, pero tal vez la que me hace las cotizaciones no va a atender a los clientes de la misma forma que yo, o no le va a ofrecer este paquete, o no le va a decir, mire, es su necesidad de tal y tal y tal. No, no, no. Pero entonces yo dije, mira, si no lo hago, no puedo. O sea, como yo no puedo hacerlo, ¿qué hice? Entrenar. Tengo la facilidad, como te dije, de que me encanta, en buen dominicano, brega con gente. Claro. Tener mis colaboradores todo el tiempo en point. Nosotros tenemos entrenamiento dos veces al mes de lo mismo. Ah, peorísimo. De lo mismo, tú sabes, técnica para limpiar, esto se usa aquí, esto no se usa aquí, cuál es la manera correcta de yo llegar, que si los buenos días, que si tal cosa. Claro, el trato con los clientes. Porque para mantenerse eso no se puede descuidar. Entonces, pues parte de lo que todos los entrenamientos, ahí yo incluí, dentro de los departamentos que tiene mi empresa, pues una persona que se encarga de cotizaciones, otra de recursos humanos, otra de contabilidad y eso. Somos pequeños todavía, pero ya empecé a delegar. O sea, yo pensé que eso era imposible. Y ahí yo tengo administrativo, tengo ocho colaboradores administrativos, aparte de toda la brigada de limpieza, que tú llegas a mi oficina y te encuentras a los departamentos, y yo miro y yo digo, va a ser imposible. O sea, que yo hacía todo. Entonces yo decía, ¿cómo yo podía estar en tantas? Pero a medida que vas creciendo, es totalmente necesario, y te vas dando cuenta de que las cosas tienen que ser y pasar así, de esa manera. Qué chévere. Inevitable. Qué chévere. No, mire, y me gusta lo que escucho, porque puedo quedarme con muchísimas cosas muy puntuales. Primero, tú sentiste este llamado familiar, ¿verdad? Y bien lo explicaste. Bueno, yo tengo un antecedente familiar del cual puedo partir. Y, por ejemplo, yo hago la reflexión escuchando eso, y puedo situarme en ese escenario con muchos ambientes que vivimos a nivel social, en este momento, donde hay gente que dice, mira, yo tengo una familia llena de médicos, yo no quiero ser médico. Y no necesariamente lo hace por no querer ser médico, sino porque hizo una rebeldía familiar, por querer ser disruptivo, o por querer demostrar. Pero yo siento que ese discurso, si bien le aventaja a mucha gente que quiere ser aguerrida, que quiere tener algo que demostrar, óyeme, también estamos desacreditando el beneficio de tú tener un antecedente familiar que te pueda facilitar la vida. O sea, al final, primero, la vida no tiene por qué ser sufrida. Es verdad, es retadora, pero no tiene por qué ser un castigo ni una tortura. O sea, si tú tienes una base familiar, no debe de haber un motivo de por qué desacreditar los antecedentes familiares que te pueden servir como ventaja y ponerlo como una piedra de tropiezo. Y eso lo veo súper positivo. Pero entonces, al mismo tiempo, le diste también prioridad a identificarte dentro de ti. O sea, hacerte esa pregunta y entender para qué soy bueno y para qué no. Yo creo que allá en el camino. Es bueno ser realistas. Yo no tengo que trabajar en algo que a mí no me gusta. Claro. No tengo que hacerlo. Nada me obliga a eso. Déjame seguir buscando qué cosas me gustan. O sea, desde lo más sencillo, señora, yo te puedo decir, a mí me gusta ir a la playa. Pues déjame ir a la playa a ver qué yo puedo hacer en la playa. Claro. ¿Qué yo puedo hacer en la playa? El que lleva eso aquí y aquí dice, bueno, en la playa, actividad que yo puedo hacer. Yo puedo poner, o sea, una escuela de surf, por ejemplo. Puedo comprar cinco tablas y empezar a ver, o dos tablas, o alquilar una y alquilar a otra gente. Déjame ver. Puedo hacer, vender coco. Qué chulo. Los mejores cocos son los míos. Enseñar pilates en la playa. Voy a dar una clase de pilates en la playa. Voy a hacer, pero ¿por qué? Porque yo dije, me gusta la playa. Ahora, la playa no me funcionó. Los cinco negocios que yo pude haber puesto en la playa, ok, ¿qué más me gusta? Me gusta pintar. O sea, por ahí me voy. O sea, es buscar vertientes dentro de lo que sientes que te gusta, conociéndote. Porque es lo más importante, porque te pongan donde te pongan, si no te gusta. No te gusta. Claro, no va a salir. Y te va a levantar todos los días con lo mismo. A mí no me gusta eso. Ah, sí, yo voy para mi trabajo. No me gusta. A mí no me gusta mi trabajo. Claro. O sea, si tú consigues un trabajo que te guste, tú puedes quedar ahí. Porque no todo el mundo tampoco tiene que emprender. O sea, ¿cuál es la...? Hay mucho... Está de moda. Está de moda. Está de moda. Pero ¿por qué está de moda? Si a usted no le queda bien un jean, no se lo ponga. ¿Entiende? No, no le queda. No le queda el jean. A usted no le sirve. Entienda que no le sirve el jean. Y salga de la tienda. Y vaya y cómprese baggy. Y cómprese otra cosa. O sea, quédese tranquilo. Claro, lo que le gusta. Yo conozco gente que, por lo que escucho, se siente como frustrada. Hay frustración en sus palabras de que... Yo quiero poner un negocio. Yo quiero emprender. Yo tal cosa. Y yo no sé por qué no me sale. Y yo... Pero... No, es que yo no sé. Entonces, dentro de esa nube de frustración, no se detienen y piensan si de verdad tienen las condiciones emocionales, intelectuales, técnicas, para poderlo hacer. O sea, para poder llevar a cabo y que se desarrolle de la manera correcta. Porque emprender no es un relajo. Y menos en este país. Claro. O sea, tú tienes que saber que esto está en chino. Totalmente. Esto está en chino. Totalmente. Y esto es para el que pueda y para el que sepa y para el que diga, bueno, unos pantalones. Esto es para valientes. Para el que diga, yo tengo mi mochila, ya yo le he armado al pasito. Tengo lo que me late aquí en el corazón. Mis deseos, mi toda la base. Voy para allá. Pero es un riesgo. O sea, no es uno. Son muchos riesgos que se toman. Claro. Entonces, sí me ha tocado ver personas así, como que con esa frustración, esa cosa. Y yo le explico, es que si no se puede, no se puede. Busca algo que te guste mucho. Claro. Y experimentate ahí. Crece. O sea, y lo vi pide los bancos. Por ponerte un ejemplo. Ellos son dueños del banco. O sea, son los gerentes más grandes, más duros, que tienen muchísimas facilidades. que si quieren pedir un préstamo, se lo dan a un 2%, a un 1%. Que se van de viaje, que lo mandan para no sé dónde. Señores, esas son gente que están burladas. O sea, tú le ves el estilo de vida que tienen esa gente. Te lo puedo decir, en las torres que viven, los bienes que poseen, que tienen salud, que tienen familia, y que son felices, y ellos dicen, yo no me complico, pues yo no quiero ser dueña de negocios. Claro, yo estoy en mi estructura. Ese negocio, por más que yo me haga cargo. Ya, así que yo me manejo. Y yo cuido mi trabajo, porque me gusta. Claro. Las posiciones grandes. No fue que usted lo pusieron ahí. Entonces, pues te aseguro que se ha guayado la yuca, que son personas apasionadas, que les gusta su posición, les gusta su trabajo, les gusta liderar, y por eso llegan a esas posiciones. Por eso ascienden, y le va súper bien, y tú lo ves que están encaminados, y que no tienen problema. Claro. O sea, así tienen, todo el mundo tiene problema. Pero, lo que te quiero decir, es que como que, men, no necesitas, busca lo que te apasiona de verdad, no tiene que ser, óyeme, tengo que emprender obligado, ¿no? Claro, no tiene por qué sentirse una obligación. Porque esté de moda, no lo haga, porque que, no te voy a decir que no lo intente, pero si lo estás intentando, y no te sale, no te frustres tampoco, porque debe de, no es para ti. Claro. No, y conecto mucho también con un comentario que me hacía Juan Carlos, de invierte en ti. En un episodio anterior. Y hablaba de que cuando tú no analizas dónde sembrarte para echar raíces, hablando de un lugar de trabajo, tú comprometes tus valores, inclusive, y tu integridad emocional y demás, porque al final tú te estás comprometiendo con algo que tú no quieres, tú lo estás haciendo como una obligación, y al final te sale mal, porque tú, y es como tú decías, tú te levantas, yo no quiero ir para allá, yo tengo que ir para allá, pero es que yo no quiero. Entonces, ciertamente, irnos por la inclinación de algo que no nos apasiona, incluso me quedo mucho con esa parte que tú decías, ok, esto me gusta, pero qué es lo que me apasiona. Cuando tú tienes la pasión, y creo que ahí podemos introducirnos también un poquito de lo positivo, que es trabajar en algo que te apasiona y lo negativo de no hacerlo, cuando tú tienes algo que te apasiona y trabajas en ello, te sirve primero como motivación. O sea, por más dificultades que tú veas, por más retador que tú lo sientas, si esa es tu pasión, eventualmente tú vas a ir escalando reto tras reto por esa motivación que tú tienes y eventualmente te va a salir bien. O sea, eso no quita que esto no sea un ensayo-error, porque, verdad, en cualquier tipo de empleo, como emprendimiento, etcétera, siempre hay un ensayo-error. Hay un trabajo que te sale bien, pero también hay un correo que mandaste, que se supone que tiene que tener un adjunto y los mandaste sean adjunto. Eso ocurre y siempre va a seguir ocurriendo. O sea, son cosas que pasan. Pero más allá de ese ensayo y error, el hecho de tú encontrar la pasión en lo que tú haces, eventualmente te va a llegar a buen camino, a buen término, siempre, todo el tiempo. Y sobre todo, destaco mucho esa parte que mencionabas de tu pasión, de saber y sentirte agradable al bregar con gente. Creo que es algo... Todo el mundo me lo dice, yo no sé cómo tú bregas con gente. Sí, sí, sí. Yo no sé cómo tú, pero es que a mí no me pesa, no me lo encuentro la gran cosa, no es algo para mí retador, no es algo porque me gusta. Claro, sale de ti, nace de ti. ahí es donde voy. Tiene que gustarte, tiene que apasionarte, tiene que tú decir, es que no, es que yo lo puedo hacer mi vida entera. Claro. Y cuando tú no ves eso que los demás me dicen, o sea, yo no lo entendía al principio, yo decía, pero ¿y cuál es la gran cosa? ¿Por qué me lo ven tan como risky, como tan, tan wow? Pero no lo es para mí. Para mí eso es suave, porque me gusta, porque lo disfruto, porque me gusta enseñar, me gusta corregir, me gusta ayudar al otro, decirle, mira, vamos a hacerlo mejor de esta manera, o vamos a hacerlo tal cosa, o mira, o sea, brega con gente, entre comillas, en buen dominicano, ¿verdad? Brega con gente. Es una, eso es algo que a todo el mundo, todo el mundo le teme, porque la gente tiene situaciones, un día está de mal humor, otro día se siente más cansado que otro, otro día no durmió, otro día, entonces las personas tendemos a reaccionar por cómo nos estamos sintiendo, y es totalmente normal, pero no todo el tiempo, eso no es diario, eso no es que todos los días yo me encuentro con una gente que me, o sea, mira, bregar con gente no solo es emplear, o sea, de lo empleado, sino es los clientes. Claro. Hay mucha gente que cree que eso es, ah, que se le cotiza, que le da la cosa, Ya, eso es págalo y punto, y se te dio el servicio, no. No, esto va mucho más allá, porque nosotros, como empresa, ofrecemos lo que es garantía de satisfacción, o sea, si tú no estás satisfecho con el servicio, yo no te dejo, yo vuelvo, si tengo que volver, no ha pasado pocas veces, porque nosotros tratamos, de que siempre se trabaje con excelencia, pero, si tú no estás conforme con el servicio, olvídate que tú no vas a tener una gente cobrando, te dique, ah, que por favor, para que salga el 50% del restante, no. Nosotros no tocamos ese tema hasta que pasen un tiempo prudente, que nosotros le preguntamos a nuestro cliente, ¿se sintió bien con el servicio? Todo en orden. Se sintió, o sea, bien todo, sí, perfecto, ah, bueno, nos alegramos muchísimo, estamos siempre a su orden, cuando puedo tener colaboración. Claro, que no es un tema de resultados, es un tema de satisfacción. Es que necesito saber cómo se sintió el cliente, porque he tenido mis percances también, porque esto no es color de rosa, vuelvo y te explico. O sea, hay clientes que me dicen, mira, a mí no me gustó que esto, esto, y esto, y yo le digo, pero es que aunque no le guste, es así que se hace, y yo no puedo debatir. O sea, ahí llega el momento en que yo no puedo debatir entre, ah, que a mí no me gustó, dentro de mí digo, qué mal que no le guste, porque espero que nosotros no manejamos así. Ok, hay un límite ahí. Ah, que hicieron el trabajo mal, no, sino que hay procedimientos que tal vez al cliente no le parecen. Por ejemplo, hubo una clienta que me dijo, a mí me parece que ustedes no deben de limpiar el apartamento de atrás para adelante. Nosotros siempre comenzamos con las habitaciones. Ok. Si la estructura tiene tres, dos pisos o más, de arriba para abajo. Porque es como la lógica, o sea, como algo que, si yo tengo una sala, por ejemplo, déjame empezar por el techo, si tiene chiroc, yo entro, voy despolvando para que vaya cayendo, uniformemente lo voy llevando. Entonces, nosotros empezamos otra para adelante. No. Ella quiso debatir mucho ese tema de que por qué, que iniciaron con las habitaciones. Y yo decía, pero, está mal hecho el servicio. No. O sea, dentro de mí. Yo evaluando que yo le iba a responder a ella porque la verdad es que nada estuvo mal hecho. Simplemente es un procedimiento que se hace de esa manera. Claro, pero ahí tuviste que buscarle la vuelta para que... Pero fíjate que no es solamente con los colaboradores, sino que ahí es que dicen, ay, eso es tan difícil, para mí no es difícil. Yo le expliqué, mire, las cosas se hacen así, así, de la mejor manera. Claro. Miren, nosotros tenemos esta forma de proceder, tal cosa. Muchísimas gracias por compartir su opinión con nosotros. Tomaremos en cuenta aquí en el sistema, voy a poner que cuando nosotros volvamos a su hogar, oye, no es que no vamos a volver. Claro, no es que vamos a volver. Cuando nosotros volvamos a su hogar, nosotros vamos a empezar de adelante para atrás y como a usted le gusta y usted nos indica, olvídese de eso totalmente y si necesita cualquier cosa, ella se quedó, oh, muchísimas gracias, de verdad, wow. Claro. El trato. Es que a mí me importa. Yo imagino que ella estaba loca porque, sí, no, vengan mañana mismo, vengan. Nos ha llamado muchas veces, yo la recuerdo, porque de verdad, o sea, vuelvo y te digo, es tan apasionante lo que hago, que me importa muchísimo y cualquier cosa que mis clientes me digan, mira, tú tienes este punto de mejora, mira, tú tienes tal cosa, mira, o sea, y hay cosas inclusive que ellos se sorprenden porque muchas compañías, como nosotros somos compañías de servicio, tú me mandas a cotizarte un área, por ejemplo, y la lámpara del comedor, que es súper grande, súper bonita, va adicional. Ok. O sea, se limpia por globo, adicionales, tal cosa, porque tú dirás, bueno, somos una compañía de servicio, pero tú vas a un restaurante y si tú quieres una papita adicional, tú la pagas. Tienes que pagarla, claro. Es igual, se te limpia el área, pero está tremenda lámpara, yo no te la puedo incluir en el área porque está adicional. Claro, no se va a tomar quizás media hora, una hora, qué sé yo, por limpiar quizás algo más grande. Bueno, nos pasó que una vez, o sea, yo estoy haciendo esta anécdota corta para que tú veas lo quebregá con. Claro. Nos pasó una vez que la clienta no añadió la lámpara, uno de mis colaboradores, sin querer, con un palo de una escoba, chocó un globo y lo rompió. Uy, uy, uy. Ya tú sabes lo que viene de allá para acá, la clienta. Ay, Dios mío, que no tuvieron cuidado, yo no puedo querer esta vaina. Y yo contraté, o sea, pero eran muchas cosas juntas que ella se estaba, pero yo la dejé que se desarrolle, que se desarrolle, pero, porque hay que dejar que se desarrolle, yo no puedo empezar a debatir, porque si tú estás arriba, yo no puedo estar arriba tampoco. Jamás. Eso no va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? En lo que ella estaba, ya yo estaba de camino a la tienda de Jay, de la Roberto Pastoriza, muy famosa. Ajá. De camino a la tienda, con la foto de la lámpara, el globo roto, lo pagué, se lo puse de nuevo y cuando ella acabó, mire, le voy a mandar el total de la cotización. De verdad, disculpa, nosotros somos seres humanos, eso no fue intencional. Claro. No buscábamos que usted se llevara esa mala experiencia, pero la lámpara tiene el globo nuevo puesto, le voy a dejar, ella ni siquiera estaba en la casa, le voy a dejar el recibo, la garantía del globo, que lo compré, lo pagué, ella se quedó. Dijo, oh. O sea, ¿y qué fue? Ella estaba peleando, y ella estaba no sé qué, y yo la dejé, porque yo estaba de camino a resolver el problema, yo no me voy a ahogar, ya tú sabes, ah, globo muerto, globo puesto. ¿qué yo hago? Yo me responsabilizo, a mí me duele, yo no me quedo como una, de brazos cruzados. Entonces, de verdad, ella inclusive me escribió, mira, discúlpame, porque yo me subí, yo no debí, yo no se preocupe, señor, estamos aquí para servirle, estamos aquí para servirle, y sin lámpara tan nueva, poderosísima. Y es eso que estamos aquí. Entonces, ¿qué, qué le deja eso a ella? No, la sensación de, de satisfacción completa. Me ha llamado su cuñada, su mamá, su tía, o sea, he trabajado para la familia completa. Entonces, es lo que te digo, cuando trabajas de esa manera, y te dicen, yo no sé cómo tú veras con gente, porque es que es algo que, de verdad, a mí no me pesa, es algo que lo siento, es algo que lo vivo, lo disfruto, y aunque hayan conflictos, o sea, conflictos no, percances, estamos aquí para resolverlo. Yo tengo la capacidad para eso, yo me siento preparada para eso, me siento muy segura de mí misma, y esa, y eso, ese fervor que sientes, es lo que te impulsa, y lo que te motiva, y lo que te hace seguir caminando, y que las cosas se te empiecen a dar, porque es con esa misma actitud, y ese mismo cariño, que tú tratas todo, y así mismo viene todo, y yo decía, Dios mío, y cada vez que llegaba más cosas, y yo me sentía más contenta, y más contenta, pero por eso mismo, porque tú atraes, lo que tú mismo proyectas, lo que tú misma llevas en el corazón, tú lo atraes, esas cosas, Dios te la manda para atrás. Buenísimo, mira, qué bien, qué bien, y si tú supieras que, yo me quedo mucho, con esta parte de, de la atención al cliente, y de la habilidad, que te nace, a partir de tu pasión, por lo siguiente, creo que es un denominador común, en todas las conversaciones, que hemos tenido hasta ahora, y creo que seguirá siendo así, de ver cómo salen a pasear, todas las, todo este tema, de las habilidades blandas, más allá del conocimiento técnico, ah bueno, que si se utiliza este producto, para limpiar, que si está la técnica, que arriba, abajo, derecha, izquierda, todo este tema, de las habilidades blandas, sobre todo, con este crecimiento, de la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, ya estamos viendo, que cada vez más, los profesionales, las personas que, trabajamos por pasión, nos dedicamos a una vocación, nos vamos a diferenciar, en el mercado, como talentos, a partir de nuestras habilidades blandas, y ese valor agregado, que podemos dar, más allá de nuestra preparación, que si estudio, etcétera, etcétera, y lo hemos discutido, entre amigos, y otros ambientes, y yo tengo este discurso, dentro de esta plataforma, yo he ido consolidando, distintos discursos, y uno de los que yo tengo es, que conforme vaya pasando el tiempo, y la tecnología vaya avanzando, etcétera, etcétera, los clientes, y las personas, van a buscar, más que servicios, van a buscar personas, o sea, llega ese momento, en el que tú, llamas por ejemplo, a un banco, a una empresa de telecomunicaciones, y es verdad, tú tienes quizá, un menú automatizado, muy chulo, que te va a dar todas las respuestas, que tú quieras, pero llega ese momento pequeño, donde tú necesitas, el calor humano, de una persona, que esté dispuesta, a darte un buen servicio, y esa es una habilidad, que la tecnología, por más avanzada, que te creo, que va a ser imposible, sustituir, y entonces, ahí la pasión, sale a relucir, porque el que tiene, la pasión, eso viene de ti, le da, la talla, para poder, ejercer este tipo de trabajo, este tipo de puestos, y darte esa necesidad, que tú como humano, vas a requerir, al final del día, o sea, nosotros, vamos a, a tener más valor, conforme vaya pasando el tiempo, mientras la máquina, vaya más sustituyendo el trabajo, ese pequeño margen, donde solamente, los seres humanos, podamos dar ese valor, entonces, ahí va a incrementar, en nuestra valía, en el mercado, o sea, nuestra forma, de ser indispensables, en el trabajo, y, y le doy mucho valor, le doy mucho valor. Eso que tú acabas de decir, yo me estaba, ahora, acordando, de algo que me pasó, hace muy poco, una clienta, que ella me llamó, desesperada, porque ya ella, tenía que inaugurar, su negocio, o sea, su, su negocio, y, ella no sabía qué hacer, porque, ella llamaba a muchas empresas, como que le cotizaban, pero ella necesitaba, como alguien que, fuera, ella me necesitaba, ok, ella me necesitaba, entonces, ella me escribe, y me dice, mira, yo tengo un inconveniente, y es que, yo te estoy escribiendo a ti, porque, lo que yo pedí, la gente que me decían, rosa, es lo que tú necesitas, wow, se me pagan los pelos, rosa, es lo que tú necesitas, no ni siquiera RBA Cleaning, no, rosa, es lo que tú necesitas, porque rosa, es, o sea, como ella, como me vendieron, es realmente como soy, no hablaron de más, no hablaron de menos, y cuando me puse, a pensar, en, cuando tú estabas diciendo todo eso, yo me puse a pensar, en ese episodio, ella, ella me llamó, miércoles, y la inauguración era el jueves, y eso estaba, vuelto a un desastre, y si, como yo voy, yo no sé cómo, pero vamos a darle, vamos a darle, yo hablé con los clientes, que estaban programados, para ese día, para ver primero, si podía decirle que sí, y gracias a Dios, todos, me aceptaron mover el día, y el día se quedó vacío, eran como, 12 clientes, distintos, y todos, ninguno, tuvo problema con mover el día, yo dije, papá Dios, el destino, el destino obrando ahí, esto pasó, y yo ni cuenta me di, que me imagino, que esos otros clientes, y complementando con esa parte, me imagino que, estuvieron a la disposición, de darte ese espacio, por el trato que tú has tenido con ellos, también, sí, claro, por la confianza, había muchos nuevos, pero, igual, Rosa les explicó, lo que estaba pasando, yo no le dije, mire, está en el negocio, hay una señora, que nos necesita urgentemente, de verdad, discúlpenos, yo quiero, le voy a dar un cariñito, un decuento, yo hice lo que sea, y se logró, Rosa hizo lo que sea, entonces, ese día, yo llegué, miércoles, empezamos miércoles en la tarde, nosotros nos fuimos a las 12 de la noche, del miércoles, y el jueves todavía, porque esa tenía como 600 metros, y el jueves todavía, empezamos por la mañanita, y yo, fui a comer a mi casa ese día, trabajando, todo el mundo trabajando, y yo ahí, en el día en cuerpo y alma, y, en una, el aire, era como una tubería de aire, empezó a chorrear, así, y se mojaron toda la pelota, porque era un playground, toda la pelota, y toda la cosa, y yo decía, Dios mío, y ahora, esto se limpió, y ahora, ven, camina, a todo el mundo, recojan la pelota para afuera, séquenme eso, con uno de los ingenieros, que estaba ahí, llámame al señor del aire, que lo venga y que lo arregle, que no, que no está, ponmelo, señor, pero venga acá, yo no te hice, mire, por favor, tal cosa, venga, por favor, tal cosa, tal cosa, cuando la clienta llegó, ah, se despegó una tira LED, de una cosa, estaba en el suelo, y no sabíamos cómo pegarlo, yo salí corriendo, con una pistolita de silicón, entonces, no aparecía el silicón, el tubo, llamé a mi mamá, mi mamá tenía en la casa, en una gaveta tirada, porque me acordé, yo, mami, mira, mándamelo en un, no sé qué, pero mándamelo, y me llegó la cosa, le puse el silicón, me puse a pegarlo, el señor del aire llegó, no sé qué, no sé qué, y yo tirando fotos y cosas, para documentar después, claro, y la señora llegó, ah, llegaron la gente del catering, de la no sé qué, llegaron, no sabían dónde era que estaban los muñecos, las cosas para disfrazarse, yo busqué una llave, rompe el llavín, olvídate que hay que cambiarse, mandé a buscar un llavín nuevo, y cuando esa señora llegó, qué tal, cómo está todo, y yo, todo bien, todo bajo control, siéntese ahí, para yo enseñarle, mire, yo no la llamé, pero ya yo resolví, el aire chorrió, se mojó todo, pero mire, aquí ya yo resolví, y la señora así, y toda esa desgracia, y yo, es que usted estaba atresada, usted me tiene a mí aquí, claro, llegó Rosa aquí, a usted le dijeron que Rosa era la que usted necesitaba, y aquí está Rosa, y Rosa no la llamó con un dolor de cabeza, para decirle, mire, el aire hizo tal cosa, hizo un reguero, no vamos a poder, Rosa le está diciendo que eso pasó, que está resuelto, y que estamos aquí, que estamos a tiempo, y que terminamos a tiempo, y que esto está impecable, claro, yo me fui, ese día la inauguración era a las 7, yo me fui a las 9 y media, porque todavía llega, y yo estaba ayudando con picadera, yo estaba ayudando con todo, claro, era una cosa, y todo mi muchacho fajado, y entonces cuando ella terminó, que todo el evento terminó al otro día, ella me mandó una nota y voy llorando, wow, porque todo el mundo le, o sea, mira, yo me pongo, porque la verdad es que a veces uno como que, deja pasar, lo que es, y como que se pierde, y no valora, lo que realmente tiene para dar, o sea, uno mismo, entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, que te reconocen de esa manera, de verdad, el alma como que, vuelve y florece, y tú, te motiva más, y esa pasión como que vuelve y arde, y como que tú continúas con eso, wow, perdón, mira, búscame una celulietica ahí, porfa, máximo, entonces, cuando tú llevas eso tan así, que te lo reconocen, que te lo dicen, que te lo aplauden, que, que, que lo ven, la verdad es que, tú dices, yo nací para esto, esto es lo que me gusta, esto yo lo amo, yo, yo puedo hacer esto, no importa la hora que yo me duerma, no importa que pasen, las dos de la mañana, y yo contenta, porque estoy fajada, porque estoy siendo útil, porque estoy haciendo lo que a mí me gusta, wow, entonces, cuando ella me reconoció, que ella me mandó esa nota de voz, yo no puedo creer que tú lograste todo eso, yo no puedo creer que tú, de verdad, yo no tengo como pagártelo, yo estaba, eh, como que en, 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 en mil cosas, y estaba muy, muy ahogada, porque el que está abriendo un negocio, eh, no tiene mente para todos esos problemas, para todas esas cosas que pasan, no está preparado para eso, gracias, no me lo esperaba, pero me gustó un poco emocionado, pero, pero es parte de, es parte de, y, y yo siento que también la gente, tiene que darse el permiso de entender, que nosotros en el, en el día a día del trabajo, vivimos todas las emociones posibles, o sea, porque en este caso, quizá tú lloras de, de la felicidad, de poder, tener esa satisfacción, yo también, me evito en esa situación, hablando de situaciones de trabajo, donde yo he llorado quizá de la impotencia también, de cuando algo no me sale bien, pero inclusive me identifico mucho contigo, porque yo he visto momentos, donde la emoción llega, al igual que en este momento para ti, donde por pasión, yo me siento frustrado, porque hay algo que no me sale bien, que si yo no fuera, claro, que si yo no fuera apasionado con lo que yo hago, yo digo, ah no, no salió, punto, no me importa, no me importa, o sea, yo me, me hago apático de la situación, y me he visto, o sea, me he visto, claro que sí, yo me he visto situaciones, donde yo digo, mira, es que yo quiero que esto salga bien, y yo hice, y deshice, y no me salió, o quizá yo amanecí haciendo un trabajo, pero de repente, lo mandé, y se me fue un errorcito, y yo digo, mierda, pero es que yo me faje tanto, como puede ser que, que me falte esa letra, o salir ese error, y creo que parte de eso, o sea, cuando tú amas lo que tú haces, cuando te apasiona lo que tú haces, tú, tú lo vives de esa manera, entregas tus emociones a lo que tú estás haciendo, evidentemente, cuando el resultado sale positivo, la gratificación es enorme, igual la frustración cuando sale mal, también es enorme, y qué bueno, también ver cómo se reflejan los demás, porque tú lloras ahora, como lloró esa persona en ese momento, porque lo que tú hiciste, ese trabajo para esa persona, lo que le significó, quizá era una actividad social, donde tenía familiares, donde tenía personas que quizá le importen mucho, el resultado de la actividad, sea cual sea, la satisfacción que tú le estás dando a esa persona, óyeme, eso no tiene comparación, y como te decía quizá, esa cliente. comenzando desde la recomendación, o sea, todo comenzó no ni siquiera con lo, o sea, con lo que se llevó a cabo, con lo que las cosas que se hicieron, con el esfuerzo que hubo, y con el cariño que se hizo las cosas, sino, que desde un inicio, desde un principio, me dijeron, mira, yo no quiero a nadie, porque a mí me dijeron, que tú eras la persona que yo necesitaba, tú y tu compañía, digo yo, wow, pero esto es increíble, o sea, qué es lo que yo estoy leyendo, o sea, con más fe, con más cariño, con más dedicación, yo me metí en ese proyecto, y cuando ella me dijo todo eso, a mí, yo, así mismo, se me pararon los pelitos, y yo decía, Rosa, pero por Dios, yo misma, yo, Rosa, mira Rosa, lo que tú estás haciendo, mira el impacto que tú estás creando, mira lo que hablan de ti, o sea, hay muchas personas que están expuestas, a nivel de redes sociales, con su propio negocio también, y que la gente habla mucho, mucho, están, vuelvo y te repito, expuestas a cualquier tipo de comentarios, que si por exponerse físicamente, la gente hoy en día, hace lo que quiera, porque se siente en la libertad de hacer lo que quiera, dentro, entiendo que eso debe de estar dentro de la medida de lo correcto, pero, que increíble, que lo que hablen de ti, sea porque eso es lo que tú das, o sea, eso, eso viene de ti, viene de tu pasión, de tu corazón, de tu, de, de lo que tú eres, de tu esencia como persona, como ser humano, y, y que lo que digan de ti, que lo que hablen de ti, sean cosas como esas, no, que ya es todo, o sea, cada vez que van hablando, tú sientes que va creciendo un edificio, y eso me hace sentir que todos los días que yo me levanto y quiero tirar algo más a mi negocio, otro granito de arena, otro granito de arena, que cada vez que hacen esos comentarios, dan ese feedback, tú tener la certeza de que cuando te están engrandeciendo, o están dando ese speech de ti, a pesar de que te estén elevando, por más que te engrandezcan, tú te das cuenta de que no están hablando de otra persona, porque es muy fácil decir, Rosa, o decir, Luis o Máximo son buenos en tal cosa o tal otra, y quizás sentir, óyeme, es que está muy chulo, se ve muy bonito, pero yo creo que no están hablando de Luis, no están hablando de Rosa, porque esas no son las características, pero al momento en que esos elogios, parten de una descripción exacta, verídica, fiel, y honesta, de quien tú eres, te da más satisfacción, de verdad, yo lo comparto mucho, me identifico muchísimo contigo, y quisiera, para concluir este episodio, que tú te dirigieras, ya no a los colaboradores, sino a los dueños de negocio, que yo sé que hay muchos que curiosean ahí en la nómina, y quiero que tú me investigas, y compartas con nosotros brevemente, que tú pudieras decir, o sentir que es importante, como dueña de negocio, o como líder, para esa pasión, que tiene Rosa, o que tiene Luis, que es muy individual, ¿cómo la podemos trasladar, a los colaboradores, cómo podemos contagiar, a los colaboradores, de mi pasión, yo desde un puesto de liderazgo, o como dueño de negocio? que buena es esa pregunta, que buena es esa pregunta, la verdad es que mira, eso va muy atado, a la personalidad de cada quien, porque así como hay colaboradores, bien chulos, hay colaboradores que son, no tan chulos, o sea, ellos trabajan, les gusta su trabajo, pero no tienen, como que no se apasionan tanto, vuelvo y te digo, eso es algo como muy atado a la personalidad, pero, cuando tú tienes un patrón de trabajo, o sea, una forma, una, algo que se creó, desde el amor, por ejemplo, algo que se creó, desde esa pasión, se trabaja aquí, se trabaja de esta manera, yo tengo colaboradores, que me dicen, mi jefa, cheque ese closet, para que ustedes vean como quedó, y se sienten como, y yo gozo muchísimo, que bello, si imaginan lo que yo gozo, con esos muchachos míos, cheque ese closet, para que ustedes vean, abra esas gavetas, mi jefa, y yo, ajá, tú estás seguro, ya tú acabaste con el closet, déjame ver, en la supervisión, no, pero este closet, entonces le digo, no, pero este closet está, como que lo hicieron, pero mi jefa, y no fui yo que lo hice, yo soy el mejor, entonces, ese tipo de actitudes, se le pegan a los demás, entonces, trabajamos todo y todo de la misma manera, porque es que si ellos ven, que desde arriba, se hacen las cosas así, o sea, dicen no, pero nosotros, tenemos que continuar, copiando lo mismo, siempre estamos contentos, no hay por qué llegar, con una mala cara, yo siempre, aunque soy muy profesional en las cosas que hago, y cómo me manejo, de igual manera, tengo ese lado jocoso, de mi personalidad, que la verdad es que yo soy muy chula, y así mismo trabajo, y en ese ambiente tan, como, que no es tan, no es hermético, frío, no es como que tan así, como que mira, este es el trabajo, no, o sea, es chulo, o sea, se hace bien dinámico, los mismos muchachos, se ocupan de los otros, mira, si ven que le están faltando, le falta como una ayudita a alguien en un área, ellos van y se acercan, ven, va, ayúdate, o ven tal cosa, y en el mismo, o sea, ellos se apoyan entre ellos, porque ven que desde el entrenamiento, que yo te dije que hacíamos, esa es la cultura, o sea, eso es, ayúdense, somos un equipo, no trabajamos aparte, claro, no uno por su lado, otro por el otro, si él está cojeando, acuérdate que tú andas con él, y van a decir, el cojo, y los otros que están ahí con el cojo, y nos vamos a incluir, ¿entiendes? El cojo and friends, el cojo and friends, entonces, si tú ves que uno está cojeando, ay, agarra el pie, y una vez que, aquí nadie va a cojear, vamos arriba, vamos a caminar los dos juntos, así es que yo trabajo, así que si trabajas, así que los muchachos entienden que, que todo el tiempo debe de ser de la misma manera, o sea, vamos apoyarnos, vamos ayudarnos, vamos a tener la misma gana, vamos a tener la misma energía, me llaman, mi jefa, estamos acabando, venga, para que si o qué, porque ahí yo, que no están acabando, yo aprovecho, superviso, que la clienta llegó, que vamos, ok, perfecto, tengo los supervisores, que son los que se encargan de hacer mi trabajo, cuando yo no puedo estar en 17 sitios al mismo tiempo, claro, y ellos se encargan de, obviamente, entregar el trabajo, y que todo lo demás, y ellos también, es un, como te dije, un patrón de, de, de conducta, a nivel de, de comportamiento, claro, de, ajá, de entrenarlo en la oficina, de yo le digo, mira, a mí me gusta que se haga la cosa así, rosa, es RBA cleaning, ustedes también son RBA cleaning, uf, si, RBA cleaning no es rosa, RBA cleaning es rosa, y ustedes, claro, entonces, por ustedes, es que yo estoy aquí, vamos a ver, ustedes están aquí por mí, pero yo estoy aquí por ustedes, claro, somos uno solo, vamos a darle para, somos una familia, un equipo, yo no tengo que ver con que, aquí nadie va a acojear, agárramelo, ven, y vamos a caminar todos juntos, entramos todos juntos, o sea, yo no los miro ni así, ni así, es aquí en conjunto, ¿entiendes? Entonces, cuando tú tienes esa, estamos juntos aquí, ese sentido de pertenencia, claro, no yo allá, y viéndote de aquí arriba, y no sé de eso, y no me, porque he visto, personas que se manejan de esa manera, suele pasar mucho, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo le vas a transmitir esa pasión a tus empleados, si tú no demuestras lo apasionado que estás, porque tal vez no lo está, pero si lo estás, demuéstralo, enséñalo, y contágalo, claro, compártelo, compártelo, que sientan eso, qué alegría, qué felicidad, tú le celebras los cumpleaños a tus empleados, todos los meses en la oficina, tú le partes el bicocho, tú le brindas unos patelitos, le mandas a buscar Coca-Cola, y cosas de esas, tú tienes un mural en tu oficina, de cuándo cumple cada empleado, y le da un bonito, y le da tal cosa, y le hace esto, concha, hazlo sentir, que de verdad, somos familia, somos un equipo, celebrar sus cosas también, porque por esa persona, por esos recursos humanos, es que la compañía está posicionada donde está, y por el calor, que obviamente, claro, a nivel administrativo se le da, pero, ellos son parte esencial, ahí yo tengo a mi cliente, que me dice, mándame a Jorge, si no es Jorge, o mándame a Javier, o que se casan con los empleados, porque de verdad, ven el cariño que le tienen a su trabajo, que dicen, wow, de verdad, todos los muchachos trabajan, de la misma manera, como que no hay uno, que sí, que no, vienen toditos como con el mismo, entonces, yo entiendo que eso es algo que debe de, debe de aprenderse en casa, debe de aprenderse en casa, en casa viene siendo desde arriba, o sea, desde lo que es, la visión de la compañía, cuáles son los valores que tenemos nosotros, en base a qué vamos a trabajar, entonces, ayer partiendo de ahí ya, mis colaboradores, todos, a nivel administrativo, a nivel de colaboradores, de concedores, sobre la misma zapata, construyendo el mismo, el edificio, muy bien, entonces, así, pues, le transmites, con el diario, las experiencias diarias, de los trabajos y la cosa, como, como, o sea, como poner ese amor, exacto, como dedicarse, así, buenísimo, y así, se crea el ambiente de sentirse así, como apasionado, como motivado, y eso, eso viene de adentro, qué chulo, yo creo que yo voy a tener que preparar mi CV, para mandarlo para allá, para RBA Cleaning, así que, prepárate, dos, 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 ok, yo creo que vamos a tener que habilitar ese correíto, para recibir esa solicitud, así que, Rosa, yo te agradezco muchísimo, te agradezco mucho la oportunidad de, de que tú nos regales esta conversación, de que nos regales tu pasión, y tu energía, para toda la comunidad de la nómina, sobre todo, quiero que des los datos de RBA Cleaning, para que cualquiera que necesite por ahí, los servicios, verdad, pueda encontrarles, nosotros somos RBA Cleaning, estamos en Instagram, arroba RBA Cleaning, de la misma manera, R, B, corta A, que son mis iniciales, Rosa Valdés Abud, este, las cotizaciones se hacen, vía correo electrónico, que están puestos en la página también, y vía WhatsApp, buenísimo, nada, nosotros damos servicio a limpieza profunda, post construcción, post remodelación, pre mudanza, mucho, bueno, la mayoría de restaurantes, a nivel nacional, están con nosotros, gracias a Dios, tenemos muchas tiendas importantes, ay, 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 bueno, estamos creciendo mucho, gracias a Dios, pónganse la pila, pónganse la pila, porque, verdad, si RBA Cleaning no da abasto, entonces vamos a poner una filita, entonces hay que ponerse adelante, hagan sus diligencias, para que entonces tengan el cariño de Rosa, y todo el equipo, en sus negocios, en sus hogares, y puedan entonces compartir también, con nosotros, la pasión por el trabajo que ustedes hacen, de verdad, yo, estoy muy complacido, estoy muy orgulloso, te felicito, también, y también, te idealizo, y te imagino, o sea, como un ambiente súper chulo, con tus colaboradores, quizás, muchísimos hombres, quizás, y tú ahí, comandando, y batallando con ellos, y dando un buen servicio, de verdad que sí, me entusiasma mucho, saber que, que queda mucho cariño, mucho amor, en lo que se trabaja, en distintas empresas, de verdad que sí, te felicito, y felicito todo, todo el equipo de RBA Cleaning, así que, espero que estés disponible, ahí en el teléfono, por si te llamamos nuevamente, para otra conversación, apasionada más por acá, y, salvo la pasión, el cariño, y toda la alegría, de esta conversación, voy a dar una mala noticia, es que vamos a terminar, por este momento, esta conversación, así que, recuerden, seguirnos en todas nuestras, redes sociales, recuerden también, que estamos en YouTube, Spotify, en formato de video, y Apple Podcast, así que, suscríbanse, enciendan la campana de notificaciones, dejen todos los comentarios, si ustedes ven a Rosa por ahí, poseenle, díganle, Rosa, yo te vi en la nómina, me pasa, me pasa cada rato, no sé si tú, no eres la de, y yo, ajá, así que, mándenle sus saluditos, por ahí, si la ven, y sobre todo, recuerden, siempre, revisar, su cuenta bancaria, de preferencia, porque usted, que está ahí, escuchando, viendo la nómina, no sabe, cuándo va a caer, así que, manténgase pendiente, y hasta la próxima quincena, para usted, un fuerte aplauso, Miss, buenísimo, buenísimo, no, pero usted, usted hasta lloro, hasta, hasta le saqué de lágrimas, yo no la contrato, porque yo no tengo presupuesto, pero, ¿verdad?